Música Bueno, lo mío es, mi nombre es Punta Tavera Me hallo con muchos regocijos que han pasado unos años Y hemos estado, no teníamos carreteras Pero creo que ya de hoy para adelante hay un comienzo Por una oportunidad aflojé una parte de lo mío Para un arreglo de la carretera Ahora vino el síndico Pelau Y me solicitó para que aflojara otro pedazo y lo aflojé Está puesta la palizada Ahora mismo nos encontramos, quitando de la palizada que no pertenece a mí Como vecinos que somos, nos estamos metiéndonos en una confianza Con mi vecino, quitando una palizada Para que puedan trabajar en la carretera Eso es lo mío ya Y al síndico que usted le solicita Al síndico le solicito La canaleta inmediatamente Porque estamos sin camino aquí En este barrio y lo contienen Bueno, muchas gracias Punta Bueno, igualmente, Punta Saludos, estamos en vivo para Zabaneta primero Ingeniero Tony, ¿qué es lo que tenemos en esta comunidad de La Picantina? Que veo los aparatos, veo los camiones Y a ustedes como ingeniero y el doctor ejecutivo de GEI ¿Qué es lo que tenemos en este día? Bueno, el doctor lo que le tiene a ustedes Que lo que le prometió es un hecho en La Picantina ¿Pero qué es lo que se va a llevar a cabo? Hoy lo que tenemos es Vamos a empezar el relleno de la construcción de la calle Aunque luego salga la obra de arte Esta carretera va a ser asfaltada O solamente se le va a tirar relleno Las canaletas, aceras, contenes Por ahora mismo lo que lleva es relleno No lo podemos volver a tirar la comunidad Doctor, usted como ejecutivo de GEI Está al frente de esta comunidad de La Picantina Lo hemos visto en otras comunidades Ahí haciendo diligencia para que lleguen las cosas Al Distrito Municipal de Sabaneta Sí, buenos días Primeramente un saludo a Melvin Mix Un saludo a Sabaneta Primero Que se ve en todo el territorio nacional En el exterior, en toda parte del mundo Nosotros como parte de GEI Prometimos antes de llegar a este aparato Que íbamos a hacer posible el arreglo Y construcción de algunas de las calles Y por qué no carreteras Que intercomunican lo que es el Distrito Municipal De Sabaneta por las diferentes partes ¿Cuáles comunidades van ustedes a trabajar O han ido trabajando? ¿Me pueden mencionar algunas? Bueno, en principio comenzamos en Los Arroyos En Los Arroyos En Los Arroyos En donde pueden ir allá Y ver el cambio en que ha habido Con respeto a las calles Inclusive hemos viabilizado por partes En donde eran intransitables Llámese por detrás de la iglesia Por donde dicen las conejeras por allá Y esa carretera une a lo que es Los Arroyos Ya con la vía principal de Sabaneta Hasta allá de la ciudad de San Juan Allí en Carpintero Las aceras, cunetas, contenes, badenes De estas comunidades Que no hacen nada ustedes con hacer este trabajo Y cuando las aguas caen Entonces vuelve a lo mismo O peor Sí, correcto Nosotros hemos estado en comunicación permanente Con el síndico del Distrito Municipal de Sabaneta En donde él en su momento inició la construcción de canaletas Han habido algunos reclamos concerniente a la misma Esto implica que nosotros Le hemos avisado Que es necesario las canaletas Por la canalización de las aguas Porque ciertamente como usted termina de decir No hacemos nada con hacer el relleno Que si usted observa Está perfectamente compactado y bien hecho Y después con las aguas se deteriore Pero ya nosotros en primer lugar Prometimos el relleno Y estamos gestionando lo que es el posterior imprimado Y ya luego lo que es el asfaltado De toda la comunidad Pero como dijimos antes Es por parte Primero el relleno Que ustedes han visto Como se ha ido realizando Y que ha sido un éxito Y después viene lo que ya le hemos dicho Lo que es el imprimado y el asfaltado En 30 segundos Doctor Luciano Sánchez Romero Mensaje Para la gente que lo ve a través de Sabaneta Primero Y Sabaneta Primero Lightstream Bueno, el mensaje es que Se unan a nuestro esfuerzo Nuestro trabajo Nuestro sacrificio Todos los sabaneteros Presentes, ausentes Y los que duelen por Sabaneta Los amigos de Sabaneta Que ya el ingeniero Tony Es uno de los nuestros Que ha hecho más De lo que nosotros le hemos pedido Y así le pedimos A toda la comunidad sanjuanera Y el país entero Que se unan con nosotros Para la realización de estos trabajos Que son necesarios Aquí tenemos también El ingeniero Edison Cardedón Que ha sido una de las partes Principal Para el desarrollo De esta importante obra Nosotros De verdad Nos sentimos contentos Con el apoyo Que nos está dando el gobierno Que nos ha dado EGI Que nos ha dado el ingeniero Rafael Salazar El ingeniero Máximo de Olio Expedito Pepín El ingeniero Amparo El ingeniero Carlos Alayón Pero también ¿Por qué no mencionar A esa ilustre dama Esa mujer fajadora A la gobernadora Provincial Provincial de San Juan de la Maguana La insigne Ervira Corporal Una mujer fajadora Y que nos ha dado la mano Amiga Y que ha estado Mano a mano Pie a pie Y hombro a hombro Con nosotros Sabaneta Y la construcción De esta importante obra Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias Doctor Luciano Sánchez Seguimos trabajando Gracias Gracias